Tres meses cumplió este hombre encadenado a pasos de la puerta de ingreso de la refinería de Barranca Bermeja reclamando de Ecopetrol e indemnización por la afectación a su salud cuando según él un escape de gas le produjo la enfermedad que hoy padece. Prácticamente he llegado a ser un habitante más de calle viviendo de una manera infrahumana gracias a Dios me tomo mi medicamento con tiempo pero vivir en estas condiciones no se lo deseo absolutamente a nadie es un desgaste físico, emocional, mental es un desgaste total si ustedes miran donde yo vivo, donde yo resido esto es algo infrahumano en la constitución colombiana dice que todos tenemos derecho a una vivienda digna y es así como le he pedido permiso a Ecopetrol para que me deje poner una carpa una carpa decente donde pueda estar y me lo han negado en este cambuche de día y de noche bajo la lluvia y bajo el inclemente sol José Melo, un destacado trabajador de la industria del petróleo espera la atención del Estado para afrontar su enfermedad de forma digna es un proceso que es contra ITS y contra Ecopetrol ¿Por qué? porque ella primeramente contra ITS porque yo trabajo con ITS aunque yo soy consciente de que ITS no es el responsable de mi accidente a pesar de que yo era un trabajador de un contratista a mí me afectó fue Ecopetrol a quien le estábamos trabajando y no fui afectado con ocasión al trabajo que yo estaba o por el cual fui contratado ¿no? como tuviera uno A mi accidente se produjo porque un equipo el horno incinerador de azufre se apagó se apagaron los compresores hubo una grande nube tóxica que salió allí esos gases vivos 16 recordemos que el principal componente del azufre es el H2S y estos gases me encerraron dañaron mi vida, me la licuaron dañaron mi hígado tengo una insuficiencia renal crónica en estadio 3 que va avanzando Melo espera que las mesas que se han conformado lideradas por el senador Alexander López den los resultados que busca con su prolongada protesta en la que pareciera se hubiera quedado solo